L&L Juguetería, calzados y anexos de Daniela Calderón. Gran variedad de juguetes para todas las edades. Todo el color y la diversión en cada juguete, para cada etapa de los niños y además calzados con mucha onda para toda la familia. L&L Juguetería, calzados y anexos de Daniela Calderón. Redes sociales, Instagram. Leán Lucas 152. Facebook. Leán Lucas. Websap. 3382 407813. L&L de Daniela Calderón. Gobernador Luciano Molina y Teresa de Calcuta. Amenábar. L&L de Chicos y Grandes, la alegría.